San Pablo Natural. No bajes la guardia. Refuerza tus defensas. Presenta. Cuando era yo pequeña, no existían estas bebidas. No existía ni siquiera el pasillo en el supermercado de bebidas. Déjalo ahí. Ni siquiera tomábamos agua embotellada, tomábamos agua hervida en casa. O sea, hablemos qué son. Primero, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con las bebidas. Por ejemplo, los refrescos. Aunque es un refresco disfrazado, no es un refresco. Lo que es, es una bebida energetizante. Es que además te pregunto, ¿realmente tienen energía? O más bien es estimulante. Porque quizás debieran de llamarse bebidas estimulantes. ¿Es natural que el ser humano necesite una bebida energetizante para sobrevivir? El veneno está en la dosis. Todo es veneno. La gran disyuntiva es cuánto. Es la dosis. Porque el agua, el agua es vida. Tenemos que tomar todos agua todos los días para vivir. Pero ¿cuánta? ¿60 litros? No, te vas a echar a perder el riñón. Y luego la gente dice, es que no entiendo. Estoy comiendo súper bien y no bajo de peso. ¿Y qué estás tomando? Las controvertidas bebidas energéticas nos prometen energía, nos prometen estar despiertos, nos prometen vitalidad. Dicen literalmente que nos dan alas. La pregunta es, ¿a qué precio? Bueno, la doctora Patricia Restrepo estuvo con nosotros hace un par de meses, donde en un segmento del podcast que hablaba de la microbiota nos dijo cómo nos perjudicaban, cuál es el daño que nos hacían. Y obviamente hubo una respuesta muy dividida. La gente que decía, sí, claro, ven, yo les he dicho. Y le andaban compartiendo el episodio del podcast o los segmentos a sus hijos, a su familia, a su marido. Y luego todos los que dicen, oye, no, yo llevo años tomándola y a mí no me hace daño. Esas son mentiras con base en qué evidencia científica están diciéndolo. Por lo tanto, en este episodio vamos a hablar justamente desde el punto de vista científico, con evidencia científica, del daño o de las consecuencias o algún beneficio real de las bebidas energéticas. Y para eso viene una científica, una mujer que se dedica a divulgar la ciencia. Es química, farmacéutica, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más respetada en México. Así que, desde el punto de vista científico, hablaremos de las bebidas energéticas. Estamos en Guadalajara, Jalisco, aquí en el Hotel Fiesta Inn Expo Guadalajara. Le damos la bienvenida a nuestro público, estudiantes de nuestros cursos en línea. ¡Comenzamos! Episodio 317. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Carl Perelman es química, farmacéutica y bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora en medios de comunicación internacionales. Es autora de textos, entrevistas, campañas, columnas y artículos científicos que buscan llevar la ciencia a todas las personas. Es co-creadora y directora del primer museo de ciencia completamente al área libre en México, el Jardín Weisman de Ciencias. Carol Perelman está en el podcast. ¡Carol está presente! ¡La ciencia tiene una voz! Bueno, muchas. Una es esta. Tienes muchas. No, pero hablando claro y al grano, tú has dedicado tu vida al estudio de la ciencia y a divulgar lo que está científicamente comprobado, ¿sí o no? Así es. Esa es mi pasión de vida. Ajá. ¿Te la pasas viendo estudios publicados? ¿Qué haces? Todo el día, desde que me despierto y bajo a hacer ejercicio y estoy todo el tiempo leyendo lo que va saliendo de investigación científica día con día para estar obviamente al día de lo que está surgiendo de evidencia, porque la maravilla de la ciencia es que no es la verdad, es la búsqueda de la verdad. Entonces está en continuo aprendizaje y es una belleza. Todos los días te despiertas con algo nuevo. Claro, y lo que está comprobado hoy no estaba comprobado necesariamente hace algunas décadas y hay nueva evidencia y luego hasta la ciencia cambia, ¿no? De repente dices, se había comprobado esto, pero con nuevos elementos ahora hay un nuevo camino. Hay una frase que me encanta, Marco, que dice que la ciencia, si cambia, no es de que te mintió, es de que aprendió más. Ajá. Y de eso se trata, de ir aprendiendo, aprendiendo y buscando más evidencia y obviamente reforzar. Entonces es fascinante porque la ciencia vive de la incertidumbre, no se fascinan las preguntas y es algo que en general los seres humanos no nos fascina. No nos gusta tener incertidumbre y a nosotros los científicos es lo que nos motiva a estudiar, a aprender y por supuesto a divulgar, porque la ciencia como el arte es parte de la cultura, así que debe ser parte de la vida de todos los ciudadanos, de todas las personas, porque la ciencia la hacemos los seres humanos. Maravilloso. Pues desde el punto de vista científico con evidencia, vamos a hablar. Me encanta que traes todas tus notas, porque vamos a hablar de una industria multimillonaria, las bebidas energéticas. ¿Qué números tienes ahí en tus estadísticas? ¿Cuánto dinero hacen las bebidas energéticas? Pues según los datos que encontré, es que el mercado de las bebidas energéticas en 2021 valió 86 mil 350 millones de dólares y va creciendo un 8% y en 2022 91 mil 940 millones de dólares, que si te pones a verlo, Marco, es un dineral. Es cuatro veces el presupuesto que tiene México a la educación. Guau, de ese tamaño. De ese tamaño. Y yo le tengo otros datos. A ver, veamos otros datos. No, no, es que bueno, aquí pues el equipo nos pusimos a hacer mucha investigación. Es que depende quién te dé los datos, ¿verdad? Este es según el estatista Consumer Market Outlook. Que es confiable. Es confiable, ok, pero qué bueno que es confiable. Dice, el mercado de las bebidas energéticas en todo el mundo ascendieron aproximadamente a 159 mil millones de dólares estadounidenses en 2021 y se estima que aumentará poco a poco más de 233 mil millones de dólares estadounidenses para 2027. Y es que estamos hablando de un mercado gigantesco, que si te pones a verlo, cuando era yo pequeña, no existían estas bebidas. No existía ni siquiera el pasillo en el supermercado de bebidas. Déjalo ahí, ni siquiera tomábamos agua embotellada, tomábamos agua hervida en casa. No existía el agua embotellada. Ahora, obviamente, estas bebidas gastan un dineral, dineral, dineral en publicidad, en patrocinios. Hasta el Checo Pérez está patrocinado por el amadísimo y respetadísimo Checo Pérez. O sea, están por todos lados y entonces obviamente han penetrado el mercado. Cuando la doctora Patricia Restrepo era un podcast de la microbiota y tuvimos este segmento donde le dije, oye, ¿las bebidas energéticas le hacen daño a la microbiota? Y ese segmento, pues como siempre dividimos el podcast, en el momento de estar grabando aquí, nada más en TikTok lleva ya más de 12 millones de views. Y muchos de esos millones de views son de gente enojada diciendo, esto no es verdad, ¿cómo es posible? Yo lo tomo toda la vida y no me pasa ninguna de esas cosas que dice la doctora. Mi entrenador me lo manda. Había un señor que decía, yo tengo 60 años, lo he tomado toda la vida y estoy bien. Y eso es lo que están diciendo ustedes, son mentiras. O sea, o era gente que decía, vaya, por fin alguien lo dice y compartiéndoselo a sus amigos o muchos enojados porque dicen, yo lo tomo todos los días y a mí las bebidas energéticas, el Red Bull y el Monster y primos y hermanos no me hacen nada. Entonces, por eso te invitamos. A ver, espérame tantito, vamos a traer a alguien que se dedica justamente a esto. Tú has estudiado el tema de las bebidas energéticas. Bueno, y si lo vamos desmembrando para ver exactamente todas las aristas, porque tampoco se trata de satanizarlo, se trata de entenderlo. ¿Qué es? Entenderlo, ¿qué es? Porque existe, convivimos con él diariamente, lo vemos, tiene un exposure, un alcance enorme. Lo vemos todo el tiempo en todos lados. Pues nada más para tener mayor información, para tomar mejores decisiones, es todo. Sabemos mucho sobre los refrescos, sabemos mucho, por ejemplo, sobre las papas fritas, ¿no? Pero a lo mejor de estas bebidas no tenemos tanta información y las decisiones que tomamos no necesariamente son informadas. Son más nuevas. ¿Llevan cuántos años las bebidas energéticas? Pues mucho más nuevas. Las primeras bebidas energéticas empezaron en Japón. Empezaron en Japón por los 1960, te voy a dar el nombre exacto. ¿En los 60? En los 60 y fue una farmacéutica, fíjate. O sea, venía de un mercado farmacéutico que me recuerda un poco la historia de la Coca-Cola, que empieza también como un, ¿te acuerdas la historia de la Coca-Cola hace más de 100 años? Empezaba también siendo pues un producto farmacéutico y ahora se convirtió, pues ya no tiene codeína y ya es un refresco. De una manera un poco similar, no tan idéntica, empieza una industria, una empresa farmacéutica japonesa a mercadearla para los jornaleros, los trabajadores de jornadas larguísimas y también para los camioneros, para que puedan tener estas energías y no se queden dormidos. En 1962 su producto se llama Lipondé y sigue en el mercado, sigue vendiéndose. De ahí se empezó a expandir en Asia, llegó a Tailandia, le agregaron niacina, le agregaron taurina, por supuesto. Era una bebida a base de cafeína que no estaba carbonatada, no tenía las burbujas. Lo que era, era un shot de cafeína, taurina, niacina. Y entonces por ahí de 1984 el austríaco Dietrich Mastersit fue a Bangkok y se volvió loco cuando lo vio en Tailandia y se quiso asociar. Y cuando se asoció lo cambió de nombre, le puso Bull y en 1987 se lo llevó a Europa, donde explotó el mercado y finalmente realmente explotó en 1997 cuando llegó a Estados Unidos, que ahora el mercado de Norteamérica representa el 34% del mercado global. O sea, Estados Unidos, México es una parte muy importante del mercado de bebidas energéticas. Y entonces ese fue el principio con Red Bull en 1997, como lo conocemos, porque él lo que hizo fue agregarle las burbujas. Ya, y me imagino que le puso Bull Storo por la taurina, ¿no? Claro. Me imagino que tuvo algo que ver con eso. Absolutamente, porque ¿sabes de dónde viene la taurina? La taurina la conozco porque se la mandaba el veterinario a mi perrito Bernie que falleció y tenía una, en español es cardiomiopatía o miocardia. Cardiomiopatía. Cardiomiopatía, es decir, tenía un corazón débil y para que su corazón latiera más y gracias a la taurina logró vivir un añito extra hasta que le dio un paro cardíaco, era para que le acelerara el corazón. El ritmo cardíaco. Entonces, de ahí me enteré y de ahí hice, ah, pues con razón el Red Bull se llama Red Bull, esto es para que te acelere el corazón. Bueno, lo que es esta taurina no es el elemento principal, fíjate. De estas bebidas energétizantes, el principio, sí, o sea, hablemos qué son. Primero, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con las bebidas, por ejemplo, los refrescos, aunque es un refresco disfrazado, no es un refresco. Tampoco es una bebida hidratante, tampoco es de que haces deporte y es lo que utilizas para recuperar electrolitos, recuperar azúcares, no. Lo que es, es una bebida energétizante, es que además te pregunto, ¿realmente tienen energía o más bien es estimulante? Porque quizás debieran de llamarse bebidas estimulantes, ojo, porque lo que hacen es estimular, tienen el principio activo, digamos la sustancia que crea una actividad biológica en el cuerpo principal, es la cafeína. Ahora, tú me vas a decir, todos tomamos café en la mañana y es una delicia. Claro, la cafeína es, pues, lo podemos llamar la droga que más consumimos en el mundo, legal, el 90% de los adultos tomamos cafeína. La pregunta es, ¿cómo y cuánto? ¿Cómo y cuánto? Esa es la gran pregunta, ¿cómo y cuánto? Porque la cafeína sabemos que es vasoconstrictor, es un estimulante, estimula el sistema nervioso central. Lo que hace la cafeína es increíble, Marco, lo que hace es competir en contra de una sustancia que tenemos en el cerebro que se llama adenosina. Y la adenosina nos hace tener sueño. Y lo que hace la cafeína es competir y se pega más fácil a los receptores en el cerebro y le dicen a la adenosina, hazte para allá, vengo yo. Y entonces el cuerpo ya no se siente cansado porque ya no tiene adenosina y más bien la cafeína hace esta acción que además hace una vasoconstricción, o sea, se cierran los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión también en el corazón y todo eso hace que nos sintamos más alerta, más despiertos. Es un estimulante y eso es lo que tienen. Es como el común denominador de todas las bebidas energizantes porque algunas tienen más azúcar, menos azúcar, taurina, no taurina, niacina, no neacina. Cada una se va cambiando, pero las que todas tienen es la cafeína. Ahora, amigo mutuo, querido, el doctor Mauricio González siempre dice, porque es una controversia también, el café, ¿no? El doctor dice que el café es buenísimo y me ha dicho, Marco, ponme al que quieras enfrente y yo le debato y le demuestro científicamente por qué el café es bueno. Y es que es bueno, tiene unos beneficios extraordinarios, pero en cuanto también el agua es buena, pero no te tomas 60 litros al día. Y hay una frase de Paracelso, de 1520 por ahí. Paracelso es un médico suizo y en las clases de toxicología, o sea, todavía recuerdo a mi maestro de toxicología en la facultad de química que me repetía y no repetía. El veneno está en la dosis. Todo es veneno. La gran disyuntiva es cuánto, es la dosis. Porque el agua, el agua es vida. Tenemos que tomar todos agua todos los días para vivir. Pero ¿cuánta? ¿60 litros? No, te vas a echar a perder el riñón, ¿no? Entonces, ¿cuánta? Entonces, es la dosis. El veneno está en la dosis. El veneno está en la dosis. Esa frase está buenísima. Es genial. Ok. Entonces, ¿qué tienen las bebidas energéticas? Bueno, ¿quedó claro lo de la taurina? Porque vamos... No, vamos por partes. Vamos desmenuzando. Porque tú eres la científica y no quiero quitarte el orden aquí. Tú danos la clase. ¿Por dónde empezamos? Ok, empezamos por la cafeína. La cafeína. Entonces, todos los adultos podemos tomar un adulto de un peso 60 kilos, más o menos, en promedio, máximo 400 miligramos de cafeína al día. Ojo, digo al día, significa en 24 horas, no en un shot, no de golpe. Si es de golpe, pues no 400 miligramos, tiene que ser menos. ¿Un adulto de cuánto peso dijiste? Aproximadamente 60, 70 kilos, ok. 70 kilos. ¿En libras cuánto es para toda la gente que nos ve en Estados Unidos? Pero, más o menos, para darlo exacto, es 5.7 miligramos por kilogramo de peso, ok. Entonces, para que lo quieran sacar exacto por kilo en su casa, es 5.7 miligramos por kilo de peso. El límite recomendado máximo al día de cafeína en un adulto. Pero, ojo, la tolerancia en adolescentes y en niños es distinta. Entonces, en adolescentes, que son el 50% de quienes consumen estas bebidas energizantes, es menor. Y lo que ellos pueden tolerar son 3 miligramos, 3 miligramos en vez de 5.7, en vez de casi 6, 3, la mitad miligramos por kilo de peso al día. O sea, más o menos, en un adolescente de 40 kilos, equivale a 120 miligramos de cafeína diaria contra 400 de un adulto. Entonces, estamos viendo cómo las dosis cambian. Ahora, ¿qué pasa en niños? En niños menores de 10 años, todavía la dosis es más pequeña. Ellos con una sola lata están pasándose. Porque acuérdate que consumimos cafeína de otras fuentes, no nada más de la bebida energizante. Consumimos cafeína un poquito en el chocolate, un poquito en el té, ¿sí? Hay helados también que tienen café. Hay muchas fuentes de cafeína más allá de las evidentes. Entonces, tenemos que tener cuidado de no sobrepasar nuestras dosis. Claro que la dosis tóxica es mucho mayor. No es pasando 400 miligramos exactitos. Pero es la dosis recomendada para que no empieces con arritmias, para que no empieces con temas de taquicardias. Esto es lo que se puede tomar sin problemas. Sin problemas. De cafeína, nada más. De cafeína. De cafeína. Pero si a eso le agregas luego un té verde en la noche o te echas un... Pero ahorita vamos a hablar de cuánta cafeína tienen estas bebidas. Sí. Ok. Exacto. Entonces, nada más dejamos ahí... Entonces, el café tiene unos beneficios extraordinarios, antioxidante, es muy bueno, como dice nuestro querido Dr. Mau. Sin embargo, en altas dosis sí puede tener efectos adversos. Entonces, ¿cuánto es la dosis? 400 miligramos al día. Un adulto como yo, 400 miligramos al día promedio. Lo toleras bien. ¿Qué es eso? ¿Es una taza de café? ¿Son dos? Exacto. Ok, veamos. Entonces, una taza de café promedio tiene 80 miligramos. Ajá. Entonces, estaríamos hablando de más o menos unas cuatro tazas al día. Es mucho. Es mucho. No te las echas ni tú ni yo. No, no. Pero sí es una lata de mons. ¿Cuánto cafeína tiene el mons? Vamos a ver. Aquí están las cantidades, pero por eso... Ahora, algo muy importante. Creo que es algo que tenemos que mencionar. A ver, vamos a pasarlas. Aquí estamos subiendo a la mesa. Sí, la estamos subiendo a la mesa. Las latas. Ajá, las latas, exacto. Bueno, la Coca-Cola, por ejemplo, tiene 40 miligramos por una lata. De cafeína. De cafeína. Y una taza de café, 80. Ok. Ok. Un red tiene 80 igual. Igual que una taza de café, pero ¿qué pasa? Tiene otros ingredientes. Ok. Ok. Y luego tenemos el mons, que tiene mucha más cafeína. Tiene todavía un shot mucho más grande, porque además la lata es más grande. Claro. Entonces, ojo, porque cuando lean los ingredientes, hay que ver si está por lo que le dicen por serving, por porciones o por la lata. Y además hay que leerlo correctamente, porque muchas veces estas bebidas, cuando van a las reguladoras, por ejemplo, a Cofepris aquí en México o la FDA en Estados Unidos, lo ponen como un suplemento y no necesariamente como un alimento. Entonces, la lista de ingredientes viene distinta. En una, si es alimento, viene como por calorías y en la otra vienen los ingredientes. Realmente, ¿cuántos miligramos de cafeína tiene cada una? Ahora, algo bien importante. Sigamos, por ejemplo, con la taurina. Y tú bien dijiste. Ok. El red, ¿no? Entonces, ¿cafeína es un ingrediente? Cafeína es un ingrediente. Luego viene... Y si quieres, te doy, por ejemplo, un chocolate que tiene un miligramo de cafeína. Ok. Pero se lo das a un niño, un miligramo, no le pasa nada, es un miligramo. Pero si tú le das, por ejemplo, una cafeína, tiene 65 miligramos por tableta, ¿sí? Una taza de café tiene 80, ya lo dijimos, una Coca-Cola casi 40 miligramos, Starbucks mediano, ¿sí? Doscientos sesenta miligramos. Y así va cambiando. Entonces, realmente... Un Starbucks mediano tiene doscientos sesenta miligramos. Pero un Starbucks mediano de café desde la casa, sí. Porque es más grande que tu taza matutina, ¿no? Es verdad, mediano. O sea, el veinti es el de veinte onzas. El veinti es veinticísimo. Veinti onzas. Veinti onzas de café. Veinticísimo. Ese no es el mediano. Ese es el grande. El mediano es el grande. Exacto. O sea, el grande. ¿Y ese tiene cuántas onzas? ¿Cuántas miligramos? Tiene doscientos sesenta miligramos de cafeína. Wow. O sea, que con dos de esos ya me pasé de la dosis del día. Ahora cada quien tiene una tolerancia distinta. Claro. Ok. Eso también es importante. Esto lo estamos haciendo en promedio, pero no hay promedios en la ciencia. Ya. Estamos hablando de obviamente cada persona resiste diferente, pero los niños resisten de una manera muy específica con la cafeína. Hubo un experimento, hubo un estudio que se reportó justamente en abril de dos mil veintitrés. Un estudio sumamente reciente, porque ya se sabía lo que se hacen, lo que pasa con las bebidas energizantes en los adultos, pero no se saben los adolescentes y en los niños. Entonces estos investigadores en Alemania lo que hicieron fue juntar a niños voluntarios. A la mitad les dieron bebidas energizantes y a la otra mitad placebo. O sea, algo que sabía similar, pero no tenía la cafeína. Y lo que vieron es que les aumentó la frecuencia cardíaca, la presión arterial a las siguientes cuatro horas y además redujeron su cantidad de sueño a aquellos que tomaron estas bebidas energizantes. Y en el lapso de veinticuatro horas siguientes seguía elevada la presión arterial. Esto es muy interesante porque finalmente están empezando a salir estudios. Este de Alemania es muy, muy reciente, donde se está viendo que sí hay un efecto en los niños y además con un impacto un poco mayor en su corazón. Entonces, por eso está contraindicado. No se pueden tomar estas bebidas ni mujeres embarazadas, porque se ha visto que los bebés nacen de menor peso. Tampoco en los niños, porque con una lata ya se pasan del máximo y además les puede afectar su sistema cardiovascular. Y por último, tampoco personas que tengan problemas cardiovasculares, porque les podemos crear un problema mayor. Qué interesante. Blanca, que trabaja con nosotros, nuestra Project Manager, nos platicaba que ella se tomaba estas bebidas cuando era niña. Se tomaba el Ravul ahí porque lo encontraba. Sus papás lo tomaban y pues ahí estaba. Entonces, pues aquí está. Me lo he hecho. O sea, qué peligroso dejar estas latas ahí para los niños, al alcance de los niños en la cocina, ¿no? Claro. Y además, porque no nada más tienen cafeína. Claro. Entonces, vamos a avanzar ahora. Tienen cafeína. ¿Qué más tiene? Taurina. Ok, taurina. Hay toda una controversia alrededor de la taurina, porque la taurina, sí, como tú bien dijiste, viene de toros. Realmente, la primera vez que se identificó fue en 1827 en la bilis de los toros. Entonces, por eso se le puso taurina de los toros, pero es un aminoácido que está presente en prácticamente todo nuestro cuerpo y está en todo lo que es el metabolismo de las grasas. Por eso estaba en la bilis de los toros y lo tenemos presente en todo el cuerpo. Pero ¿de dónde lo sacan? Es un aminoácido que tenemos, que producimos nosotros. Pero estas bebidas. Bueno, estas son sintéticas. Sintéticas. Y eso es algo que también quisiera platicar, que no es lo mismo tomarte una naranja del árbol, una naranja exprimida que un jugo que compras en el supermercado que está ultraprocesado. Y eso es lo mismo. O sea, no es lo mismo tomarte una cafeína que preparas en tu casa con el aroma del café que viene de un grano que acabas de moler a tomarte una cafeína sintética industrializada, que además conlleva muchos más ingredientes. Entonces no puedes, pues no es lo mismo. Y esto lo demostró un estudio, ahora sí muy interesante, en Francia, donde lo que se hizo fue darle a adultos 80 miligramos de cafeína, de cafeína en un cafecito y 80 miligramos de equivalente de cafeína en una bebida energetizante. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Aquellos que lo tomaron en bebida energetizante tuvieron 5 milímetros de mercurio, o sea, mayor presión arterial que los que lo tomaron en una tacita de café. Es decir, hay otros ingredientes que están haciendo una sinergia, una interacción, que están haciendo que lo que se llama farmacocinética y farmacodinamia, o sea, la forma en cómo se procesan estos elementos activos en nuestro cuerpo, cambia. Entonces no podemos, sí podemos desmembrarlos para estudiarlos, pero en realidad hay que estudiarlos en conjunto porque accionan de una forma distinta cuando están juntos. Estas personas que tomaron la misma cantidad de cafeína en una bebida energética no fue igual. Entonces no podemos comparar realmente los 80 miligramos de una taza de café simple, sencillo, sin edulcorante con una bebida. Hay que mezclados con esto. Bueno, entonces tiene taurina. ¿Y cuánta taurina tienen? Bueno, cada una distinta. ¿Y qué te hace la taurina? Ok, no sabemos muy bien. Sabemos que la taurina, por ejemplo, está en el pescado, la comemos en la carne, la ponemos en los mariscos, la comemos en las legumbres. Es un aminoácido, es un aminoácido muy benéfico, lo utilizamos en todo el cuerpo. Algunos dicen que está en el metabolismo de grasa, entonces se da, por ejemplo, para metabolizar y entonces te ayuda con esto de hacerte más energético, pero realmente no está comprobado y sin evidencia no lo podemos apoyar. Sin embargo, la Agencia Europea de Alimentos dice que como no llegas al máximo tomando estas bebidas, no llegas al máximo, pues entonces en el aspecto de la taurina, pues no hay nada que preocuparse. Ok, sin cafeína. Como no podemos encontrar lo culpable, como no podemos encontrar evidencia negativa, no parece tener un efecto adverso, pero tampoco positivo. O sea, no sabemos, necesitamos saber más. ¿Y la ciencia seguirá investigando? Seguirá investigando. Ok. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Cafeína, taurina. Taurina. Ahora hay muchas. Hay algunas que tienen vitaminas, el complejo B, que la verdad, si tomas estas bebidas por tener vitaminas, pues mejor toma la vitamina F. Food es la mejor vitamina del mundo porque es como realmente absorbes las vitaminas. Claro. Entonces no busques algo así para sustituir tu falta de vitaminas. Mejor come verduras, frutas y legumbres. ¿No? Entonces, bueno, y tiene estas vitaminas según también para dar esto de acelerar y estimular el sistema nervioso central y incrementar la tensión, porque sí lo hacen, sí incrementan la tensión, sí incrementan el rendimiento. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tienen cafeína. Estamos regresando a la cafeína. Pero hay otra sustancia que no necesariamente están en todas, pero sí en algunas, que es el azúcar. Azúcar. Entonces, por eso a veces dicen que estas bebidas energizantes son refrescos disfrazados, porque muchos de ellos son bombas de azúcar y equivale en muchas de ellas a casi siete cucharadas de azúcar. Entonces yo te pregunto. En un bote. En un bote. Entonces es, te pasas de tu límite, o no te pasas, por ejemplo, el Red Bull, no te pasas de tu límite de cafeína diaria, es casi como una taza de café. Pero ¿qué tal el azúcar? Te estás echando siete cucharadas de azúcar. ¿Le darías, por ejemplo, a tu hijo siete cucharadas de azúcar así seguidas? No. Es una bomba. Sí, es una bomba. Ahora, ¿hay versiones sin azúcar? Aquí tenemos una. Hay versiones sin azúcar con edulcorantes. Exactamente. Y entonces también ahí entramos a otro enorme tema, que es el tema de los edulcorantes, de cuáles son. Pero nada más eso. Y te traigo aquí para mostrar. Entonces tenemos el tema del azúcar. Y entonces, ¿cuánto azúcar va a tener cada uno? Bueno, aquí tenemos una muestra que nos dieron, que es el Red Bull Sugar Free, que no tiene azúcar. Entonces lo que tiene es cafeína. Y tiene cafeína equivalente. Aquí está. Ahí están los granos de café, equivalente a una taza de café. Ok. Esto es lo que tiene una taza de café. Bueno, esto es lo que tiene una taza de café. Perdón. Este es el de la Coca-Cola. Ese es el. Lo voy a poner aquí arriba. Ok. Este es el que tiene el Red Bull, que equivale a una taza de café, que es un 80 miligramos. Y lo mismo esta, que nos trajeron también, esta Monster, que es una lata mucho más grande. Ojo, es mucha mayor cantidad de cafeína. ¡Wow! Ok. Ahora. ¿Cuántos miligramos de cafeína tiene el Monster? El Monster está lo doble. Sí, 160 miligramos. Lo doble que el Red Bull. Ahora, ¿hay algo más? Tenemos. Y nada más para aclarar, este es el azúcar que tendría la versión con azúcar. Claro, la versión con azúcar es como un refresco. O sea, así como México es el país que más refresco toma. Y eso es alarmante. Súper alarmante. ¿Sabes, Marco? Hay una estadística importantísima que creo que vale la pena mencionar. Ajá. Que medio empecé a platicar de cuando tú y yo éramos chavos. Sí. Íbamos al supermercado y no había este pasillo central que hay hoy lleno de bebidas. Eso no existía. No había antes enlatados. Era un lujo. O sea, te tomabas el refresco los domingos, el fin de semana, como algo especial. Como algo especial. Sí. Y de pronto entra esta categoría. Lo recomendado, según expertos en Harvard, es que el 10% de tus calorías vengan de líquidos. Sí. El 10%. Y hoy estamos en 22%. Y luego la gente dice, es que no entiendo. Estoy comiendo súper bien y no bajo de peso. ¿Y qué estás tomando? Estás tomándote las calorías. Te estás tomando las calorías. Entonces, bueno, ese es un tema importante porque además, ¿qué crees? Tiene colorantes. Colorantes artificiales. Tiene sal. Sales, por supuesto, porque está carbonatada. Pero además tiene sales porque tienen mucho sodio por el tema de los conservadores. Sí. Entonces, claro que no puedes comparar con tu cafecito en la mañana que te lo haces moliendo el grano. Y tiene todo lo que cada uno tenga con las promesas que todavía no sabemos realmente qué significan. La carnitina, el glucoronolactona, todo lo herbal, el ginseng, la taurina, que no está definido. Pero realmente no hay una evidencia científica que yo te pueda decir, ¿qué crees? Se investigó y se encontró. No existe una evidencia científica del efecto de todos estos componentes que agregan con esta promesa. No quiere decir que no exista, quiere decir que todavía no se tiene. Ya. Entonces, es todo esto. Que no sabemos qué es. Que no sabemos qué es exactamente. Pero entonces, estos son los componentes. Estamos hablando de cafeína, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de sales, estamos hablando de colorantes, y estamos hablando de conservadores y de todo lo demás que algo hacen. Algo hacen. Porque, por ejemplo, si le agregan guaraná, que bueno, se oye como muy natural, claro, viene de una planta. Igual que el ginseng, oye, oye, en farmacia naturista, esto debe ser bueno para mí. Exacto, pero el guaraná tiene cafeína. Entonces, ahí le estás agregando un chirris más. Ok. Ok. Entonces, algo muy importante es todo esto que estamos hablando y que a veces dices, bueno, es que yo me echo uno nada más, pero hay una frase que me encanta que dice, finalmente, como vives tus días, vives tu vida. Entonces, pues hay que echarle ojo a qué estamos tomando. Aguas con lo que nos estamos tomando, porque pues sí creamos hábitos, creamos ejemplo. Las madres de familia, tenemos que tener cuidado de qué compramos en el supermercado. Los padres, qué ejemplo les damos a nuestros niños, porque podemos hablar tú y yo, pero creo que tenemos que transmitirlo en casa, porque sí está toda esta industria de mercadotécnica muy importante y es el derecho de la compañía a hacer todo esto, pero creo que también es muy importante platicar lo que sabemos y también dejar muy claro lo que aún no sabemos y requiere investigación. Sí, y también tenemos el derecho a decir que es un negocio enorme, que tiene mucho presupuesto y que obviamente invierten mucho en mercadotecnia y para que cuando, como consumidores, veamos los productos, entendamos que también estamos recibiendo un bombardeo de mercadotecnia impresionante, impresionante, como se dijo alguna vez, de mercadotecnia. Así es. Ahora, entonces la diferencia básicamente entre la bebida, entre el refresco y las bebidas energetizantes son todos estos extras que traen. Aunque, por ejemplo, Coca-Cola, que sí tiene cafeína, se puede parecer, lo único que cambia es la cantidad de cafeína. Pero ahora hay algo enorme que es quién lo toma y por qué lo toma. Claro, es esa necesidad enorme de no tengo energía. O sea, es natural que el ser humano necesite una bebida energetizante para sobrevivir. Mucha gente en el TikTok me ponía, es que si yo no me la tomo, no puedo rendir en mi trabajo. Si yo no me la tomo, se las mandan mucho entrenadores. Un red que yo no lo consumo, entonces no conozco los productos, ¿verdad? Pero me dicen, mi entrenador me manda el Red Bull Blanco, decía el Red Bull Blanco para entrenar y para hacer músculo y con eso voy al gimnasio. O sea, mucha gente lo usa para trabajar, para ir al gimnasio, para manejar en la carretera. O sea, como si no tomo esto, me estoy durmiendo todo el día. Y bueno, si lo quieres tomar, adelante, pero tienes que tener las cartas abiertas. Entonces tenemos la carta abierta de la cafeína, la carta abierta del azúcar, las cartas cerradas de todo lo demás. Pero tienes una decisión, porque para mantenerte alerta, pues puede tomarte mejor una taza de café. Pero además yo te pregunto, bueno, el ser humano está diseñado para rendir ciertas horas del día y para dormir y descansar ocho. Y lo que hace también la cafeína es aumenta los rastornos del sueño y tenemos insomnio. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado de no pasarnos, porque sí es importante que nuestro cuerpo descanse. No es natural no dormir. Todos los seres humanos, todos los animales del planeta, animales, todos los animales. Duermen. Es fisiológico. Entonces, pues tampoco es natural hacerle eso a nuestro cuerpo. Pero lo que más preocupa es que muchos de los que lo consumen, lo consumen con alcohol. Es lo que te iba a decir. Bebidas con alcohol. Hay una muy famosa, no la conozco, no la consumo, que se llama Perla Negra, que me platicaban, que por lo menos acá en México es muy famosa, que te combinan un licor llamado Jagger. Ahorita me estaban platicando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jagger, Maestro. Jagger, Maestro. Y que lo combinan y se llama Perla Negra. Y sí, es una combinación con alcohol. ¿Qué pasa cuando combinas el Red Bull o el Muster con alcohol? Bueno, hay un efecto contrario. Y por ello, en muchos países está prohibidísimo utilizar o al menos vender las latas de bebidas energizantes adicionadas con alcohol. Está prohibida su venta en Estados Unidos, en México. Pero además está prohibido la venta del Red Bull. Y eso es importante que lo mencionemos. En un principio, Francia, Noruega, Dinamarca, los prohibieron. Pero luego, por falta de evidencia de todo lo que estamos platicando, pues ya no lo dejaron de prohibir. O sea, ya está libre ahí. Pero sí hay países, por ejemplo, como Gran Bretaña, Lituania y Latvia, que está prohibido para menores de 16 años. Y lo que pasa con el alcohol hace que Estados Unidos entre y diga, no se puede vender con alcohol porque el alcohol es un depresivo. Lo que hace el alcohol es bajarte, ¿no? O sea, es como sedante. Eso hace en el sistema nervioso central. Y lo que hace el Red Bull, lo que hace el Monter, es subir, es estimular. Entonces, enmascara el efecto del alcohol y la gente cree que no le está pegando el alcohol. Entonces, toma más. Y eso te puede llevar a una intoxicación alcohólica. Por eso es tan peligroso y por eso no debieran de consumirse con el alcohol. Porque son efectos contrarios. Entonces, pues, te hace sentir que el alcohol no te está pegando. Y entonces, además, muchos muchachos han reportado en encuestas. Porque además, ojo, los hombres lo toman más que las mujeres y eso es interesante. Pero los hombres y las mujeres que lo toman, los adolescentes que lo toman, reportan que lo hacen. Porque aguantan más tomando alcohol. Y claro, ese es el efecto. Se enmascara, pero el alcohol sigue actuando igual de mal. O sea, que sienten que no están borrachos. Así es. Y si estás borracho, pero bien despierto. Y puede llegar una intoxicación. ¡Guau! O sea, peor. Porque si estás borracho, pues por lo menos te atontas y ya como que... Y entiendes que ya estás borracho y hasta ahí llegó la cuba. Y el cuerpo te dice, ya, ya. Entonces te tiras en un sofá o pides que te lleven a tu casa o lo que sea. Pero acá estás despierto. Y sigues tomando porque dices, no, pues como que no me ha hecho efecto. Claro. Es un efecto muy interesante. Es tan peligroso que es una de las... Así como lo que sí sabemos que no combina. No combina el alcohol con las bebidas energizantes. Precisamente porque el efecto es tan contrario que enmascara la más peligrosa, que es la del alcohol. Así que eso es un mensaje bien importante para que hablemos con los muchachos. Para que hablemos con los muchachos que están saliendo. Porque a veces uno se toma el Red Bull para quedarse despierto y hacer el examen. Y es una vez en el mes. Bueno, como platicábamos en un inicio, todo es riesgo-beneficio. Y hay que tomar nuestras decisiones con esta balanza. El riesgo contra el beneficio. ¿Soy una persona, por ejemplo, que tengo una cardiopatía? No, pues no hay ningún beneficio. Todo es riesgo. No puedo tomar esto, ¿no? Estoy embarazada. No puedo tomar esto. Soy menor de 16 años. No puedo tomar esto. Tengo un examen. Nunca he tomado. ¿Lo quiero hacer? Bueno, es una decisión que tengo que tomar yo. A lo mejor prefiero un café o un chocolate, ¿no? Algo así. Pero lo que es alcohol. Eso sí debiera de ser algo muchísimo más conocido en la sociedad. Todos debiéramos de saber que es algo que no debiéramos de estar haciendo en los antros, en los bares, en las fiestas, combinando estas bebidas. Y es donde más se están consumiendo. Wow. Está fuerte. Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo literalmente? ¿Qué efectos tiene en el corazón, en tu estómago, en tu mente? ¿Qué le pasa al cuerpo? Porque de la gente me queda claro. Si te tomas uno cada 20 años, una vez al mes, una vez al mes, ese no es el problema. El problema es la gente que justamente en el TikTok me decía, pues yo lo tomo diario y no pasa nada. Pues yo llevo 10 años tomándolo diario y no pasa nada. Pues yo entreno todos los días con él en el gimnasio y no pasa nada. Eso que dice la doctora es una mentira. A mí no me ha dado nada de eso. Y es que eso va a suceder, Marco, porque no podemos. Los estudios epidemiológicos no se hacen con una persona, se hacen con una población. Y son observaciones que se hacen a lo largo del tiempo. Y además en los seres humanos son muy difíciles de hacer, porque cómo sabes si fue la bebida energizante que te tomaste o la pizza que te cenaste o el que te fuiste de parranda y no dormiste toda la noche. Es multifactorial. Entonces muchas veces estos estudios se complican porque cómo ves realmente el efecto. Los estudios en los que más podemos confiar son los estudios controlados. Entonces, bueno, pues eso es un llamado a todo obviamente a la ciencia, a los científicos, a que podamos investigar un poco más sobre todo esto para tener mayor información. Pero otra vez vas a hacer ejercicio. Es un ejercicio verdaderamente extenuante. Mejor toma electrolitos, no? Mejor tómate una bebida como un Gatorade, un Powerade, algo así que está hecho precisamente para restablecer tu hidratación, porque estas no son bebidas hidratantes. Restableces tu hidratación, restableces tu pérdida calórica, restableces tu pérdida también de electrolitos, vitamínica. Y entonces está diseñado para eso. Estas no están diseñadas más que para rendimiento. Por ejemplo, los sprinters que se lo toman y entonces tienen un una fuerza que regresemos al principio. No sé si llamarlas energizantes o estimulantes, porque es lo que hacen. Te dan un bus de energía. Y entonces el corazón te lo aceleran básicamente. Claro, claro. Lo que hace es acelerarte el corazón, empieza a bombear con más fuerza y también hace una vasoconstricción en las arterias. Entonces imagínate si tú cierras la tubería, la haces más angosta la tubería, pues obviamente la sangre va a pasar con una mayor presión. Ahora sí que es ingeniería pura. Entonces lo que sucede es que aumenta la presión arterial y eso hace que podamos llegar a sentir taquicardias, palpitaciones y bueno, si nos vamos todavía a más, porque hay gente que toma no una, toma dos, toma tres, toma cuatro y luego además pegaditas. Han habido hasta reportes de gente que ha fallecido que obviamente no se puede comprobar que esa es la causa, pero sí hay reportes de intoxicaciones. Y aquí hago un llamado a las madres de familia, a los padres. Ojo, el 40 por ciento de los reportes toxicológicos en Estados Unidos por intoxicación de bebidas energizantes son en menores de seis años. Wow. ¿Qué hacen los menores de seis años tomando estas bebidas? Pues lo que hacía Blanca, que la agarraba y lo encontraba en la cocina y se lo tomaba. No era culpa de la niña. No era culpa de la niña. el papá lo tiene ahí y lo tienen abierto. Pues así como agarra una Coca-Cola, pues agarro el. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener muchísimo cuidado precisamente por eso, Marco, porque sí puede tener efectos. Y estamos regresando a la cafeína, pero regresamos a Paracelso. ¿Cuál es la dosis? Sí, claro, me queda claro que es muy diferente una taza de café a una bebida energizante. O cinco. O cinco, exacto. Sí, en el TikTok también la gente me lo decía como pues mi marido lo toma como agua y está muy bien. Pues no. A ver, qué bueno que hablas del agua. Hay algo que sacaron los expertos en Harvard que se llama la jarra. La llamaron en México la jarra del buen tomar. Y entonces es cuánto debes de tomar de líquidos, porque nos dicen que los adultos debemos de tomar dos litros de líquidos. ¿Cuánto? Al menos la mitad debe ser agua pura. Agua, agua, agua incolora, inodora e insípida. Así como la que tenemos tú y yo enfrente. Bueno, el resto podemos tomar té o café, un 30 por ciento, siempre que no sea con ningún aditivo, porque luego, claro, ¿no? El clásico. Yo estoy a dietísima, pero eso sí, mi súper frappuccino con todas las cremas batidas. Y bueno, pues no, no es lo equivalente. Cuando hablamos té o café, estamos hablando de un líquido transparente, cristalino y sin azúcares, y luego un jugo de fruta exprimido fresco puedes tomar al día y se me está olvidando uno, pero lo que sí cero es refrescos y cero también obviamente las bebidas energéticas. Estarte tomando como agua, aunque tú sientas que no te está pasando nada. Pero bueno, es que eso es lo que pasa. Claro, a nivel individual tú puedes tomar y te puede ir muy bien en la feria, pero nosotros en la ciencia lo que hacemos es entender, no a nivel individual. Claro que lo que le pasa a una persona es muy importante porque eso nos ayuda a entender los extremos de las curvas, pero en los promedios, ahí es donde entendemos realmente el comportamiento que puede tener una sustancia. Sí, además yo entiendo que me lo comenten en Instagram o en TikTok. Mi marido lo toma como agua y no le pasa nada. Pues eso tampoco es ciencia, porque habría que hacer un examen médico a esa persona, no? Y que un médico, un científico nos dijera, pues tu marido si está perfecto o tal vez no está perfecto. Y también es el otro tema es los efectos no son inmediatos. Muchas veces los efectos son años después de estar con un hábito que no es el más saludable o me equivoco. Y ahí le estás dando el clavo. Precisamente es lo que no sabemos y es la gran interrogante. El largo plazo. Qué va a suceder? Qué pasa con una generación que se está acostumbrando a tomar esta energía? Mal llamada energía, esta estimulante que además puede invitarte a otro tipo de estimulantes? No sé, lo pregunto, pero a lo largo del tiempo, porque eso puede tener a lo mejor a lo largo del tiempo consecuencias y no las conocemos. Entonces tampoco existe ese interrogante. No tenemos las respuestas, no podemos asegurar que pueda suceder en unos años. Es ahorita imposible predecir, pero con esta constelación de ingredientes, no de ingredientes ultra procesados, porque estamos hablando de un producto que se hace en la industria, procesos completamente industrializados y químicos. No estamos hablando de que la guaraná la sacan de la planta y entonces la muelen en el mortero y la filtran y la decantan y luego la mezclan. No es procesos completamente industrializados y pierden muchas de las propiedades. Incluso las vitaminas no se absorbe igual, no se absorbe igual la taurina que te comes en una lenteja que la taurina que te puedes estar tomando en esta bebida. No tiene que ver. La lenteja tiene taurina. La lenteja las. Sí, un saludo al doctor Mau con las lentejas, pero sí, las legumbres, los pescados. O sea, la taurina la puedes tomar de los vegetales también. Y sí, y además tenemos en nuestro cuerpo mucha taurina. Ok. Lo que pasa es que es como que dicen tiene taurina, pero le han hecho como todo un, todo un boom mercadológico a la taurina y verdaderamente existe. Y si la requirieras como suplemento, pues la venden en cualquier lugar de. Pero además la tienes. Si la requieres en tu cuerpo, te comes un filete de pescado, te echas unas verduritas, unas lentejas, unas frijoles. Hay diferentes puentes. ¿Cuántos años llevas sin cumplir ese propósito con el que tanto sueñas? Ya sea dejar de fumar, ganar más dinero, cambiar de trabajo, viajar, comer mejor, subir de peso, bajar de peso, tener pareja, dejar a tu pareja. ¿Pero qué pasa? Lo postergas, te distraes, te da flojera, o a veces te da miedo, y pones tu atención en cosas que te alejan de tus objetivos. Existen herramientas probadas que pueden ayudarte a dejar de procrastinar y a lograr tus metas. Soy Marco Antonio Regil, y quiero decirte que mi equipo y yo queremos compartirlas contigo en una clase completamente gratis. Se llama Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. En ella compartiré contigo las estrategias, las técnicas, las tácticas que pueden ayudarte a vencer la procrastinación y definir tus metas, trazando un plan que te permita alcanzarlas. Entra a MarcoAntonioRegil.com diagonal potencial para registrarte. Repito, MarcoAntonioRegil.com diagonal potencial. Espero verte ahí. Y ahora continuamos con el podcast. Así es. Oye, pero a mí lo que, el tema yo por muchos años dejé de tomar café, y era cuando estaba yo haciendo mucho ciclismo, me eché mi maratón ciclista y todo, y todo el mundo tomaba mucho café entre los ciclistas, y yo no lo tomaba. Parte de la ventaja que yo le veía a no tomar el café como estimulante, era que yo me daba cuenta de realmente cómo estaba mi cuerpo. Si estaba yo bien nutrido, bien dormido, yo rendía súper bien en la bicicleta, y si andaba mal dormido, mal comido, me había echado comida chatarra o algo, yo no rendí igual. Y yo lo que notaba con los otros ciclistas, es que obviamente, aparte es como el tema, porque es como el ciclismo, es como italiano y el espresso, y es parte de la onda de verte a las 5 de la mañana, te echas tu espresso doble y a darle en la bici. Lo cual no me parece mal, está perfecto. Pero a mí me gustaba que yo veía realmente el estado natural de mi cuerpo. Entonces de vez en cuando cuando me echaba un café, era por gusto. Y ahorita ya tomo café de nuevo, pero por gusto. No lo uso como una muleta de energía. Lo uso literalmente por gusto. Y cuando sí vengo de un viaje largo y todo, y lo uso para energía, sé que es una muleta por esa situación específica. Yo lo que veo, y corrígeme si estoy mal, es que cuando estás, tome y tome y tome y tome estas bebidas energéticas, pierdes contacto con la realidad de cómo está la energía de tu cuerpo. Puedo estar súper débil y desnutrido y mal dormido y sobretrabajado y estresado y en más caro el terrible estado que trae mi cuerpo. Al tomarme estas bebidas energéticas todo el día estoy mal o si estás extra perfecto. Y eso tiene un nombre. Eso se llama tolerancia. Ok, La relación que uno tiene con los alimentos, la relación que tiene uno con su cuerpo, obviamente hay gente que vive para comer, hay gente que come para vivir. Y creo que tenemos que incluir las bebidas también en eso, porque hay gente que vive para beber y hay gente que bebe para vivir. Y esto es una bebida y se nos olvida que es parte de nuestra dieta. Regreso, de los 100% de las calorías, el 10% debería de ser líquida. Y nos estamos pasando, nos estamos echando 22% de nuestras calorías en bebidas. Eso es demasiado. ¿Qué pasa? Llegas a haber una tolerancia. Entonces hay personas que empiezan a tomar café, se acostumbran al café y llegan a una tolerancia. Y entonces ya no es suficiente esa cantidad de café. Acuérdate que es una droga, es un psicoactivo, es un estimulante, la legal y más legal del universo. Pero es como tomarte un estimulante, un opioide. No se siente. Sí, sí, sí. Te pone brillante, te pone creativo. Por supuesto. Y te dan ganas de vivir. sí. Lo que pasa es que para llegar a unos niveles tóxicos, pues es otra. Estabaríamos hablando de gramos y no miligramos. Entonces por eso la tomamos y nos va bien. Pero estás abriendo un capítulo muy interesante. Y habla pues de las adicciones. ¿Te puedes hacer adicto a estas bebidas? Y la respuesta es sí, por la cafeína. Porque la cafeína sí puede crear una adicción, porque estimula al sistema nervioso central, altera nuestro estado. Y entonces eso, crea una adicción, porque entonces llega a este lugar donde tenemos las recompensas, y queremos más, y queremos sentirnos mejor, y que nos gustó como nos sentimos. Y entonces tomamos más. Y este círculo vicioso se llama adicción. ¿Y cómo saber si tienes una adicción a la cafeína? ¿Cómo? Pues es si te sientes muy irritable. Si no lo estás tomando y estás muy irritable. Exacto. Eso es un súper, súper síntoma. Si estás muy irritable porque no te has echado tu café, ojo, ojo, hay que ir bajándole poco a poco. Cuando esta tolerancia a la bebida, cuando ya no es suficiente una taza, no es suficiente dos, no es suficiente tres, te tomaba siempre cuatro, ya no es suficiente cuatro. Pero, ojo, te estás pasando. Entonces creo que tenemos, y lo que tú hiciste se me hace súper valioso, porque es como una reflexión. Y eso es un proceso científico, donde te sientas y repiensas, y creo que es el ejercicio que estamos haciendo, repensar nuestro comportamiento, repensar si lo que estamos haciendo está bien, repensar si las decisiones que tomamos, lo que decidimos tomarnos, lo que decidimos comprar, es lo que debiéramos estar haciendo por nosotros, por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestra familia. Súper importante. Ahora, ¿qué otro daño te puede ocasionar? La doctora Restrepo, pues obviamente ella es médico, se dedica a ver pacientes. Yo sé que tú no ves pacientes, tú eres químico, farmacéutica, bióloga. Entonces no te dedicas a ver pacientes, pero en tus investigaciones has encontrado algunos otros síntomas o daños que le puede hacer, mencionábamos al corazón. Ella mencionaba la piel, ella mencionaba la microbiota, los intestinos, la digestión, obviamente el sueño. Ella mencionaba muchas otras cosas. Entonces, ¿en tus investigaciones que has encontrado? Claro, en niveles mucho mayores, mucho mayores que una taza de café, si la cafeína tiene efectos en el hígado, daño hepático, puedes llegar a tener una insuficiencia renal, porque acuérdate que es diurético. Entonces la gente que toma café, pues anda yendo más al baño y bueno, tiene una razón, es diurético. Entonces tomar demasiada cafeína te puede dar insuficiencia renal. También te puede dar un desorden respiratorio. ¿Por qué? Porque la cafeína acelera nuestro ritmo respiratorio, nuestro ritmo de respiración y te puede llegar a tener un desorden en la respiración. La agitación puede llegar a niveles extremos, a convulsiones, puede llegar a condiciones psicóticas, porque puedes pasarte realmente de la dosis y llegar a estas ansiedades críticas, ataques de ansiedad, condiciones psicóticas, a algo que se llama rhabdomiólisis, que es cuando el músculo se empieza a romper. Y entonces esto puede ocurrir. Eso es un tema, por ejemplo, que le ha sucedido a gente que nunca hace nada en su vida y se inscribe a su clase de ciclo, a su clase de súper intensísima y pueden las fibras del músculo romperse y entonces da esto que se llama rhabdomielosis, que salen las proteínas y bueno, se puede ver un poco, la orina se torna oscura, porque la proteína se rompió de estos músculos que no están acostumbrados más que estar en el sillón y de pronto quieres ir de cero haciendo. Las convulsiones, arritmias, la elevación de presión arterial, la taquicardia, palpitaciones, insomnio. Insomnio. Es tan importante el dormir y creo que eso nos lleva a hablar de cuáles son los tres ejes de tener una vida sana, que es el dormir bien, el comer sano y hacer ejercicio. Y en ninguna de estas entra el tener que estar high de energía, así como a todo lo que da absolutamente las 24 horas del día. No, tienes que descansar correctamente, tienes que hacer ejercicio y tienes que comer una dieta balanceada y diversificada. Entonces, bueno, con estos tres ingredientes creo que estamos del otro lado. Entonces, la gente que está tomándolo como agua o toma varios al día, evidentemente se está pasando de su nivel de cafeína más allá del azúcar y de todos los demás ingredientes que puedan estar ahí metidos. Y entonces, ese es el riesgo. O puede tener la suerte de no, porque en medicina no hay reglas, nada más hay, pues riesgos. Entonces, pues qué tanto quieres jugar con este riesgo. Claro, tú puedes sentir perfectamente bien, pero estás aumentando el riesgo. El riesgo de tener los efectos adversos de una sobredosis de cafeína constante. Eso a largo plazo puede tener un efecto que no conocemos. Ahora, si estás tomando uno, pero con suficientes alimentos, mucha agua, es esporádico, además no tiene azúcar, porque ojo, a veces se nos olvida hablar del azúcar, pero somos de los países con más diabetes y obesidad, hipertensión, y mucho viene de la cantidad de azúcar que tomamos. El país número uno en consumo de refrescos en el mundo es México. Más que Estados Unidos. 40% más que Estados Unidos. Es enorme. O sea, entre el primero y el segundo lugar es enorme y somos el primero. ¿Estados Unidos es el 2? Sí, pero hay una... 40% le ganamos a Estados Unidos. Nos debiera dar pena. La verdad que sí. Mejor tomar agua de horchata, agua de limón, un agua de tamarindo, un agua de fruta de sandía, de jamaica, un agua natural. Agua natural. Regresar a nuestras raíces. Sí, regresar a cuando íbamos al supermercado y sabíamos que íbamos a tomar agua. Claro, no estoy en contra de que existan estas bebidas. Nada más, creo que con una mente científica debiéramos de evaluar mejor nuestras decisiones como teniendo mayor información para tomar esas decisiones. Es todo. ¿Y cuáles son las alternativas? Ahorita hablaste de algunas. Horchata, jamaica, todo. Dices, pero sabor. Pero si la gente quiere más energía. Entonces, además del café, ya lo mencionaste. Pues es que al desmenuzar, bueno, porque además esto, todo eso puede tener interacciones con medicamentos que no sabemos porque si una persona además está tomando un medicamento, pues todo esto tiene una interacción en el cuerpo con todo lo demás. Ya te platiqué del estudio de Francia donde tomar café y tomar la misma equivalencia de cafeína en una bebida energética no es equivalente. Hay algo más que está sucediendo, unas interacciones que están sucediendo más. Pero creo que nos tenemos que nada más y ese es el mensaje. El mensaje es repiensa lo que te estás tomando, repiensa lo que te estás comiendo, lee las etiquetas, infórmate. ¿Por qué? Porque finalmente como vives tus días, vives tu vida y el hábito que tomas todos los días y el ejemplo que le das a tus niños y el ejemplo que das en casa y todo lo que estás haciendo puedes tú ser el próximo que en el antro, que en el bar dices no, no me lo combines con alcohol, yo el alcohol con otro, con otra, ¿no? porque no lo voy a combinar, ¿no? O dices ya no necesito esta bebida para pasar mi examen, mejor me duermo más temprano y estudio a otra hora, ¿no? Ya. Esto es lo que estoy entendiendo básicamente, dime si me equivoco, es que la preocupación principal de las bebidas energéticas, o sea, pulmón y todas estas, es el exceso o la concentración de cafeína, de azúcar, de sodio. Y de todo lo demás. Y de todo lo demás, o sea, es la cantidad. Que no sabemos mucho de todo eso, es como una caja negra, todavía no sabemos sus interacciones, ojo, está permitido y por ejemplo, en Europa hay una aclaración y que dice no se puede combinar con alcohol, sin embargo, no tenemos los argumentos ni la evidencia para prohibirlo, para prohibirlo como bebida, porque no lo sabemos, lo que tiene es mucha cafeína y mucho azúcar y está carbonatada, entonces sabe como refresco, pero no sabemos mucho más. Me llama mucho la atención ese estudio en Francia donde le sube más la presión a este grupo que lo tomó como energizante y no como una bebida de café sola, porque entonces algo más está jugando ahí en nuestro cuerpo, ahí hay una interacción que hace que la cafeína actúe de una forma distinta, la potencia. Eso es una gran pregunta. O sea que los estudios están en pañales todavía, digamos, falta mucho por estudiar a estas bebidas. Falta mucho por saber y mientras no los estamos tomando. Hay mucho de que no se sabe. Así es. ¿Cómo se llamaba la...? Pero mientras no demostremos lo contrario, lo estamos tomando porque no hay nada que nos diga que no puedes tomar niacina, pues es vitamina. Pero la concentración de los ingredientes es lo que te hace a ti como científica decir y claro, afecta a los dientes y afecta a la piel y afecta a la microbiota y afecta, pues claro, todo el cuerpo porque la cafeína en altas dosis tiene ese efecto. La glucosa en alta dosis, el azúcar, si estás tomándolo, el que no tiene el light, el que sí tiene azúcar y no edulcorantes, pues tiene ciertos efectos y el edulcorante tampoco sabemos todavía qué efectos tiene porque todavía estamos en pañales también en la investigación de muchos edulcorantes. Sí. ¿Te acuerdas del ingrediente este que lo retiraron? Me acuerdo que... Sí, el Sweet and Low. No, bueno, la sacarina. La sacarina, La sacarina, esa... No está retirada, todavía la venden, la sacarina. Pero trae una leyenda de que ha demostrado provocar cáncer en animales de laboratorio. Sí, sí, no, pero yo me refiero con tu ejemplo de que todavía no se tienen estudios suficientes. Yo me acuerdo que en el Génese, en el... ¿qué año era? 97, 98, que iba al gimnasio todos los días y compraba mis vitaminas en el Génese. Había... Ay, ¿cómo se llamaba? Que te hace... Era un fat burner, un quemador de grasa que tenía un ingrediente que te aceleraba supuestamente el metabolismo y te hacía quemar grasa y yo me lo tomaba todos los días y de repente... Lo quitaron. Lo prohibieron y dijeron que provocaba tarquicardias y que daba paros cardíacos y yo... Pero es que... Y lo dejé de consumir. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Y a veces como chavo... L-carnitina. Ah, pues, ¿qué crees? L-carnitina lo tienen las vías energizantes, ¿eh? No, creo que era otro. Era otro. La L-carnitina todavía aparece. Fíjense. No, era otro. ¿Eh? Lipo 6 Black. Lipo 6 Black. ¿Puede ser? No me suena. ¿Sí? Era un quemador de grasa. Bueno, no recuerdo el nombre específico, pero esos quemadores de grasa, ha habido varios, por lo que... Que los van retirando del mercado. Entonces, te le estás jugando. O sea, que no se haya comprobado y que se venda y esté allá afuera disponible, no significa que no puede haber algo grave ahí que todavía no hemos descubierto. Claro. Y por eso también son bien importantes no nada más los estudios, las instancias regulatorias, porque también el etiquetado, el etiquetado hace que cambie y sí importa el etiquetado. O sea, cuando te ponen algo que es un suplemento, tiene que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, tanto aquí en Estados Unidos, en todas partes. Cuando te lo ponen como alimentos, tiene que cumplir otras distintas. Y si ustedes van y exploran en el supermercado las etiquetas, cómo están reportadas, son bien distintas. Una te dice más bien los ingredientes, por ejemplo, te dice vitamina B3 tantos miligramos y las otras. Y además hay que ver por por este porción. ¿Cuánto es por porción? Porque ojo, a veces te lo ponen y es cuatro porciones en un frasco, ¿no? O dos porciones en una lata y no es cierto. La gente se echa la lata de Hidalgo. La taquicardia no es sana. Por supuesto que no es sana. Que tú te tomes algo y sientas que tu corazoncito está acelerado y andas un poquito nervioso. Claro que no es sana, pero no es sana especialmente más de 24 horas. Entonces, por eso ese estudio que te platiqué de niños lo hicieron en 24 horas. Porque querían ver si esa elevación de la presión arterial duraba más allá de las cuatro horas, duraba más allá de las ocho horas, cómo dormían los niños y después a las 24 horas cómo estaban. Y si hay una cierta asociación entre cuando está elevada la presión arterial más de 24 horas, puede aumentarse la mortalidad por diferentes causas. Entonces, claro, no hay una causa-efecto. Es muy difícil, es una asociación. No se puede hablar de una causalidad, una causa-efecto, pero si llama la atención que hay un efecto en los niños con mucha mayor sensibilidad y se entiende, por eso está prohibido la venta a menores de 16 años en algunos países. Yo te enseñé el segmento de la doctora Patricia Restrepo. Así es. Hace rato, antes de grabar, te dije, mira, ese es el video que en TikTok llevaba más de 12 millones de views y lo viste y nada más vi tus ojitos que se abrieron así como que wow. De lo que dijo ella, yo sé que tienen profesiones distintas. Una es médico y tiene experiencia directa con pacientes y tú estás dedicada a la química, a la investigación. Entonces, no sé si incluso si la pregunta no es válida, pues no me la contestes. Pero de lo que tú viste en ese video, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que si los cambios a la microbiota son debido, por supuesto, al azúcar, debido a la cafeína, claro que la cafeína tiene grandes beneficios en bajas dosis. Tomar un café, dos cafés diarios sin azúcar y sin leche es extraordinario. Tiene grandes beneficios hasta para disminuir el riesgo de diabetes. Sin café, sin azúcar, sin leche. Sin azúcar y sin leche. Del frappuccino, del latte. No, 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 no. Con siete kilos de crema batida. No, no, no. No, 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 no. Es que eso es lo que voy. Hay que fijarnos en qué estamos tomando, Marco. Un espresso. Un espresso es muy bueno. A todo dar. En la mañana, delicioso. Me fascina. Sin problemas. Sí, claro. Yo lo tomo ahora que hago ayuno intermitente, no todos los días, pero cuando lo hago, pues me ayuda porque es mi desayuno. Es fantástico. Es muy bueno siempre que tú te sientas bien. Eso es bien importante, aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y eso que me platicaste de cuando hacías bicicleta es fundamental. Hay que sabernos escuchar. Somos nosotros mismos nuestros mejores médicos. Escuchar nuestro cuerpo y saber qué nos hace sentir bien y qué no nos hace sentir mal. Porque al final de cuentas, la ciencia puede decir todo lo que queramos. Los médicos pueden decir todo lo que queramos, pero al final es cada uno de nosotros somos individuos y con nuestra individualidad, cada uno de los productos pues nos viene distinto. Además, depende cómo amaneciste, qué tomaste, qué otras cosas desayunaste. Todo esto, además si estás de buenas, de malas, te peleaste, no te peleaste, todo esto influye en cómo responde tu organismo. Así que no hay reglas, no hay leyes, pero sí hay información y evidencia que nos ayudan a decidir. Entonces, en síntesis, el problema de estas bebidas energéticas es la cantidad de ingredientes y la constancia con la que podemos tomar. Cantidad, la combinación y la constancia. Y con qué interacciona. También si tomas medicamentos, ojo, que estás tomando, tienes un problema de corazón, no le entres a esto. Esto es una montaña rusa para el corazón. Ok, me queda claro, creo que en forma muy equilibrada y sin satanizar estas bebidas, nos has explicado bien lo que son las cosas, en forma, como buena científica, muy neutral, cuidaste no tener ningún sesgo, no estás recomendando nada, simplemente no estás poniendo en la mesa lo que son las cosas. Así es. Ahora, ¿cómo mamá de cuatro hijos? Ah, ya a nivel personal, quítate la camiseta de la UNAM y todo. Quítate la bata. ¿Tú consumes esto? No. ¿Consumirías esto? No. ¿Con lo que tú sabes, tú consumirías esto? No. ¿Por qué no? Por todo lo que acabo de explicar. No cayó, no cayó. Y tampoco se lo recomiendo a mis hijos. Tengo cuatro hijos y absolutamente cero. Le dirías, no mijito. No mijito. O sea, si ves a tu hijo tomándose una de esas cosas, no, 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 no. Le dirías, Rey, no. No, por favor. Por favor no. Por favor no. Creo que sabemos mucho mejor. O más bien le preguntaría, ¿por qué lo estás tomando? ¿Qué estás buscando a través de tomarlo? ¿Cuál es tu propósito? Energía, mamá. Es que me siento muy cansado. Duerme mejor y come bien. Pero es que me escuela y me desvelo y tengo que estudiar. Duérmete más temprano y estudia mejor. Porque estoy todo el día me estoy durmiendo en la escuela o en el trabajo. Sí, porque te quedaste jugando videojuegos. Ay, qué bonita mamá. Me gusta, me gusta. Te faltó una. ¿Cuál, cuál, cuál? Todos mis amigos lo toman. Ah, claro, es verdad. Es que no tengo hijos. Es que mamá todos mis amigos lo toman. Se ve cool así tomarlo. Sí, pero tú eres diferente. ¿Yo soy diferente? Claro, todos somos diferentes. Pero quiero pertenecer. Es que por ahí nos agarran, Marco. Ya sé. Sí, porque lo que todos lo hacen. Lo que hace la tribu. Claro. Y queremos pertenecer. Y queremos pertenecer a la tribu. Ese es el tema. Pero claro. Queremos ser como Checo Pérez. Exactamente. Y por eso los departamentos poderosísimos de mercadotecnia y no tengo nada en contra de mercadotecnia. No, es fantástico. Nosotros hacemos mercadotecnia, pero los departamentos poderosísimos de mercadotecnia tienen expertos que obviamente van a patrocinar al Checo Pérez porque hasta pues todos los fanáticos ven al Checo y ven al Red Bull y dicen pues el Checo y yo, yo lo quiero, lo admiro, pues me voy a echar un Red Bull. Pues es bien fácil la conexión. Pero fíjate, nunca vas a ver a un banquero con su traje entrando a su oficina súper serio con un bol en la mano. No. No es el mercado. No sería, no es el mercado. No es profesional. No. O sea, ¿está mercadeado de una manera brillante? Sí. La única pregunta es para nosotros porque nosotros en la vida, no es nada más por las bebidas, en la vida tenemos un menú de opciones. Desde que nos despertamos ya estamos decidiendo. Sí. Hago un ejercicio. Desayuno leche o desayuno café. Todo el tiempo estamos decidiendo ¿salgo con este o no salgo con este? Estas son nuestras decisiones todos los días. ¿Estudio esto o no? ¿Me caso o no me caso? Todas las decisiones todos los días desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Y en estas decisiones está claro el efecto de la tribu, claro, ¿no? de qué repertenecer, claro el qué sé porque con la información tomamos mejores decisiones y por supuesto que todo esto se conjuga no nada más en bebidas energéticas, en también qué nos está vendiendo el mundo y qué tenemos que decidir nosotros con nuestro libre albedrío. Sí, parte de lo que te vende es si tomas esto eres cool, perteneces, eres como checo, eres como bla bla bla, está de moda, es verte cool. Así es. Y si no le entro, no pertenezco y de alguna forma ¿con qué costo? Exacto. O sea, sí explotan nuestras inseguridades. Pero no es culpa del mercadotecnia. No, 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 mercadotecnia hace lo que tiene que hacer. Así es. Su chamba, ¿no? Creo que por eso, Marco, hago lo que hago, por eso hago divulgación de la ciencia porque creo que lo que hace la ciencia es darte, ayudarte a dar un pensamiento científico y ¿qué es el pensamiento científico? Porque puedes tener pensamiento científico sin ser científico y ¿qué es el pensamiento científico? ¿Qué es? Es eso, cuestionarte, poder dar un paso atrás y preguntarte ¿por qué lo estoy haciendo? Repensar lo que ya pensamos, ese escepticismo, esa incertidumbre, abrazarla y poder tomar mejores decisiones con la evidencia que se tiene. Por eso, si tuviéramos mucho más pensadores científicos en todos los ámbitos de la vida, no tienen que ser científicos, políticos, periodistas, bueno, los periodistas usan mucho el pensamiento científico, pero médicos, profesores, todas las profesiones, mamás, papás, requerimos todos pensamientos científicos, los únicos que tienen nato pensamiento científico son los niños, pero se los matamos. Preguntan y preguntan y nos fascina contestar hasta que le decimos bueno, ya, y eso es un problema porque les quitamos los científicos. Claro, porque te preguntan cosas que ni tú te acuerdas. Pero son maravillosos. ¿Y por qué la Tierra le da vueltas al sol y tú? Y ahí está el problema porque ellos son los mejores científicos. Cuando más nerviosa me pongo, cuando tengo que dar una charla o algún conversatorio, es cuando es con niños porque hacen las preguntas más fundamentales, deliciosas, dificilísimas, son extraordinarios, son nuestros científicos. Si no asumen nada. Nada, todo lo cuestionan y así debiéramos de pasar por el mundo. Cuestionando, cuestionando, repensando, no tanto cuestionando porque el cuestionamiento a veces se puede tomar como una crítica a los demás, así en repensando. Yo repienso lo que me acabas de decir y es más, así crecemos los dos. Pues mi querida Carol, Carol, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Normalmente la gente que viene aquí tiene sus redes sociales, a veces tienen cursos y todo. ¿Hay algún lugar donde si queremos aprender más de ciencia y más de ti, algún lugar donde podamos seguir? Claro, está mi página, es www.carolperelman.net. Ahí tengo un poco de lo que hago de museos de ciencia, lo que hago de divulgación, lo que escribo, pero me pueden seguir en redes. Estoy en Twitter, en arroba carol guión bajo Perelman y en Instagram carol punto Perelman y similar en Facebook. ¿Y este, el museo al aire libre de la fundación que es Weisman? Sí, es una cosa maravillosa. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, el primer museo de ciencia al aire libre, completamente al aire libre, fue hace muchos años, pero el primero, primero ya establecido fue en Israel, en el Instituto Weisman de Ciencias en Rehobot, donde está el instituto más importante de investigación del mundo, posiblemente uno de los más importantes, decidieron hacer un jardín de ciencias para que los niños, las niñas, los jóvenes puedan ir y aprender de ciencia en un espacio completamente, pues al aire libre, divertido, donde los niños se sienten niños porque reconocen eso como un parque infantil, los niños se comportan distinto al aire libre. Nosotros en México abrimos el primero con la Asociación Mexicana de amigos del Instituto Weisman de Ciencias y junto con colegas creamos el primer jardín de ciencias completamente al aire libre en México, el Jardín Weisman de Ciencias está en el Centro Deportivo en la Ciudad de México y lo pueden visitar los colegios, hay visitas guiadas y ya a partir de ahí ya desarrollé otro e inauguramos hace dos años un jardín que se llama Jardín Ortus que está también completamente al aire libre, está en el estado de Hidalgo en Pachuca y ahora estamos desarrollando otro en el norte del país, no puedo decir todo, pero ya estamos a la mitad del proyecto, estoy desarrollando otro jardín de ciencias y pues lo que quiero es promover porque lo que hacen los jardines de ciencia, Marco, es democratizan la ciencia, la acercan a las personas, las personas pueden estar, interaccionar y sin darse cuenta están en un columpio pero el columpio pues no es un columpio normal, es un columpio acoplado y de pronto están entendiendo qué es lo resonancia o el sube y baja pues sí parece sube y baja pero no necesariamente es como el que conozco y está en los parques infantiles y este me va a enseñar un poco sobre la ley de la palanca y entonces poco a poco los niños pueden tener una educación no formal que complementa lo que aprenden en el colegio y entonces bueno pues esa es una de mis misiones de vida poder hacer más jardines de ciencia en México para acercar la ciencia a todos los mexicanos y en el sitio internet están ahí en tu sitio están todos los jardines las direcciones están mis datos a dónde ir están los jardines de ciencia que llevamos hasta el momento me pueden contactar algunos han sido privados entonces no están abiertos al público pero una de las cosas que hago es eso desarrollar jardines de ciencia además de la divulgación de la ciencia colaborar en medios escribir muchas columnas y si alguien tiene una escuela son maestros que llevan a sus niños claro si tienen un colegio están en la ciudad de México bienvenidos al jardín Weisman de ciencias ahí en la página pueden contactarnos o si están en Hidalgo bueno ya hay uno de Hidalgo y pronto va a haber uno en el norte del país qué buena onda pues me da mucho gusto te felicito es un orgullo conocerte representas como es parte de ese México que me encanta conocer y ver un México con educación un México de mente abierta un México comprometido con cosas hermosas para todos así que gracias muchas gracias a ti por la invitación un abrazo a todos y bueno un saludo a todos los que nos escuchan muchas muchas gracias damos un aplauso a Carol gracias por haber estado con nosotros Carol Perlman dejamos todos sus datos en la descripción del episodio tanto en aplicaciones de podcast como en el canal de YouTube obviamente en cualquiera donde estén síganos los comentarios cinco estrellas en YouTube suscribirse al canal activar la campanita y dejarnos sus comentarios aquí abajo va a ser interesante la plática vamos a ver qué tipo de conversación se hace en el canal de YouTube a partir de esto que nos acabas de decir porque Carol pues no satanizó a las bebidas energéticas simplemente creo que nos concientizó y nos dejó en nuestras manos la decisión tal cual y me encantará leer todos los comentarios que nos dejen y bueno contestar algunos de ellos entre tú y yo hay unos intensos hay unos intensos felices y bienvenidos todos bueno a mí me encuentro como Marco Antonio Regín en todas las redes sociales y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros compartan este episodio copien la liga péguenla recomiéndenla me da mucha risa porque ese otro episodio donde hablamos de las bebidas energéticas puso mucha gente yo vine a ver este video porque me lo mandó mi mamá pues mándenselo a sus hijos pero mándenselo a sus papás a sus mamás también a los papás a las mamás a los hermanos a los novios a todos a los a los oye a las embarazadas no vayan a estar tomando esto a las embarazadas a los coaches de gimnasios claro muchos mejor comer proteína después de hacer ejercicio electrolitos pero muchos entrenadores recomiendan las bebidas energéticas para que rinda la gente en el gimnasio bueno pero está en la decisión de cada quien ahí está aquí está el video aquí está el episodio completito gracias 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 al hotel Fiesta Inn aquí en Guadalajara en la Expo Guadalajara nos encanta venir al Fiesta Inn nos han tratado de maravilla nos encanta estar en Guadalajara y a todos ustedes nuestro público en vivo que nos ha acompañado gracias alumnas y alumnos de Alcanzas Tus Sueños de Alcanzas Tus Bienestar Financiero gracias hasta la próxima aprendamos juntos San Pablo Natural no bajes la guardia refuerza tus defensas presentó gracias a todos no bajes la guardia gracias a todos